En esta ocasión voy a hablarles acerca de este iPhone 13 Pro Max, ¿vale o no vale la pena en 2023? La verdad es que por supuesto que sigue valiendo la pena, tanto como uso personal como para comprarlo y después venderlo. El iPhone 13 Pro Max fue de uno de los teléfonos más vendidos. Aparte del iPhone 11, este iPhone 13 Pro Max ha sido de los más vendidos de Apple en cualquier parte del mundo. Al menos aquí en El Salvador se vende bastante este modelo. La gente sigue buscándolo por su potencia, por su cámara, por su batería. Yo sé que es un teléfono que salió hace 2 o 3 años. Incluso la batería se puede ver que está en una condición del 87%. La verdad es que sigue valiendo la pena, porque a pesar de que tiene este porcentaje, le sigue durando lo normal. También depende el uso que se le dé. Si es para estar haciendo videos, para Facebook, WhatsApp, claro que te va a durar. Y lo mejor de todo es que si lo conectas con el cargador original, el que es, la carga de 15 a 25 watts te la va a levantar como si nada. Así que voy a mostrarles acerca de este teléfono. Por ejemplo, las funciones que tiene. Aquí se le ve la vida útil de la batería. La pantalla, por cierto, es una pantalla de 120 Hz. Voy a ponerlo aquí a más grande porque casi no veo. Y ya sale aquí en un tamaño más aumentado. Uno se viene aquí a información. Aquí dice la información del teléfono. Sin restricciones de SIM significa que el teléfono es liberado de fábrica. Aquí está la actualización de software. El almacenamiento. Podemos ver aquí que tiene 128 GB. Y 12.5 GB tiene de uso. Aquí tenemos otras funciones. Por ejemplo, activar los servicios de GPS, los contactos, los calendarios. Mucha gente se pregunta, ¿cómo hacer para que tus contactos de la cuenta de Google aparezcan en el iPhone? Pues sencillo. Te venís aquí donde dice contactos, agregar cuentas y le das aquí. Obviamente no tenemos internet, no vamos a poder accesar, pero esos son los pasos. Nos venimos a configuración. Nos va a tirar este menú. Vamos a irnos donde dice contactos. Agregar cuenta. Y aquí pones tu cuenta de Google, le das los permisos y te van a aparecer los contactos que tenés en la cuenta de Google en tu iPhone. Cosa que hay varia gente que se pregunta. Otra cosa que se pregunta la gente es, ¿cómo pasarlo de 120 Hz a los 60 Hz, así como se hace en los Android? Pues este truco es así. Nos viene aquí a asexibilidad. Nos venimos a esta parte de aquí. Movimiento. Limitar velocidad de cuadros. Configura el índice máximo de actualización cuadros a 60 por segundo. Que significa que va a estar a 60 Hz. O sea, una pantalla normal. Pero si lo hacemos otra vez. Movimiento. Solo miren aquí la diferencia. Pero si se lo desactivamos. Ya funciona bien, ¿ve? Ya tenemos los 120 Hz. Está bastante rápido. Y tiene bastantes funciones el teléfono que ni siquiera yo sé qué tanto es que trae. Por ejemplo, aquí en el botón lateral. Por cierto, cuando uno le activa el Face ID y quiere descargar una aplicación de la Apple Gallery de Apple. En vez de poner la contraseña, te va a pedir presionar dos veces este botón. O con tu Face ID que puedas descargar lo demás. La cámara es de 12 megapíxeles. Tanto la gran angular, la normal y el telephoto. La cámara frontal también es de 12 megapíxeles. Se puede alejar y se puede acercar. Claro que se ve así por este plastiquito que tiene. Pero claro, es un teléfono que está completamente nuevo. Así que voy a hacer un par de tomas con el teléfono. Un par de fotos. Y pues voy a ver si se las puedo adjuntar. Claro que aquí es de descargarle una aplicación que se llama Share It. Así para los que no entiendan. Share It desde la App Gallery. También se descarga en el Android para poder pasar fotos del iPhone al Android. O fotos del Android al iPhone. Así que vamos a ver dónde lo conectamos en una red Wi-Fi. Para mostrarle cómo se hace ese proceso. Así que aquí como pueden ver, aquí en contraluz. Así se ve la cámara. Y para los que preguntan, pero ¿y el brillo automático cómo se le activa y desactiva? Nos venimos aquí. Brillo automático. Lo buscamos. Un momento, permítanme. Brillo automático. Aquí está. Aquí tiene el trutón, por lo que todos preguntan. Modo oscuro. Y así sucesivamente. Así que aquí está el iPhone 13 Pro Max. Ya le voy a poner tomas épicas del teléfono. ¡Suscríbete! 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 No humble brag, I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take sh** I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take sh** I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, streams into modestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is typical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No, I'm not giving up, no I'm not giving in I will make it to the top, taking off and low And I gotta make it, I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages I fake it, modern kingdom for the taking I'm gonna get a look, I're doing tremendous I'm pushing off and I'm betting that I'm betting on I'm making my money I'll also show ....able I'm paying... I'm betting that I'm betting on